Para poder utilizar IncheliDivide con su seccionadora, debe registrarla primero en Tapio. Conéctese a Tapio y haga clic en Añadir en el menú Máquinas. Introduzca los detalles de la seccionadora HOMAC que desea registrar en Tapio. Cuando se haya efectuado con éxito el registro en Tapio, el estado cambiará de pendiente a activo. Ahora puede utilizar su seccionadora con IncheliDivide. La seccionadora transfiere los datos técnicos automáticamente a IncheliDivide para que el resultado de la optimización se adapte correctamente a ella. Del mismo modo, IncheliDivide transfiere, directamente, los resultados de la optimización que ha seleccionado a la máquina. Puede registrar tantas seccionadoras como desee y seleccionarlas después en IncheliDivide. Para transferir el resultado de la optimización a su seccionadora, haga clic en la optimización que desee transmitir de la lista. Después de seleccionar los resultados deseados, los podrá transferir directamente a su seccionadora a través de la nube. Por supuesto, también puede imprimir los resultados o descargarlos localmente para utilizarlos más tarde. Sóbilo, intermitir el resultado descargarlos localmente para utilizarlos de Lombardación culturalmente funcionales. Gracias.